Buenas tardes, mi nombre es Ana María Ordoña, soy gerente de producto regional. Karen Hart, gerente de ventas de Centroamérica y Caribe para HP Inc. Los invitamos por favor a GadgetDominicana.com a ver nuestra presentación de suministros originales. Vamos a hablar un poquito de programas, del producto, de la nueva tecnología. Está bien interesante, así que los invitamos. No se pierdan porque van a ver muchos mensajes interesantes para que conozcan bien dominicana. Hola amigos de GadgetDominicana.com, en el día de hoy tenemos a Ana María Ordoñez de HP, que nos va a estar hablando un poquito sobre la presencia de HP y, no sé, yo diría que hasta el regreso de HP, que teníamos un par de años sin saber de ellos. Así que vamos a estar hablando esta tarde con dos estrellas, así que prepárense, siéntese cómodo, vaya por palomitas, que esto empieza ahora. Muchas gracias por esa introducción. Bueno, muy buenas tardes. Estamos aquí en Dominicana presentando esta nueva tecnología que traemos de HP para todas las máquinas LaserJet de Toner. Estamos muy, muy, nos enorgullece mucho, estamos muy contentos de poderles presentar a ustedes la tecnología Jet Intelligence. Esta tecnología viene para todas las máquinas a partir de mayo del 2017 para todo el portafolio de láser. Es una tecnología innovadora, tecnológica, que va a ayudar muchísimo a nosotros y a nuestros clientes a tener más eficiencia, más productividad. Y un poquito para grandes rasgos la parte de los números. Vamos a tener un 40% de la impresora, va a ser mucho más pequeña. Vamos a tener 33% de más páginas versus la misma impresora anterior. 53% menos energía, tiene menos consumo de energía por el rediseño del tóner. Y vamos a tener 53% más rapidez. Entonces, todas estas son las características que vienen en las nuevas máquinas. Ya hemos estado distribuyendo algunas durante este año, pero ya en mayo del 2017 va a ser en el 100% del portafolio. Esta tecnología también es bien interesante en la parte de antifraude. Tiene una característica de antifraude bien, bien importante, donde la máquina te va a decir automáticamente apenas pones el cartucho si es original o no es original. También tiene una característica que puedes formatear la máquina para que solo use cartucho original y no use cartucho no original o no confiable, que es un remanufacturado, un rellenado, un falsificado. Depende de la competencia. Y la tercera característica es que podemos hacer a la máquina, linkearse con ese cartucho y cualquier futuro cartucho que vaya a ser aplicado en esa máquina o en esa flota de máquinas, y ese cartucho ya no puede ser usado en otro lado. Espérate, a ver si te entiendo. Por ejemplo, yo compro mis impresoras, tomo un cartucho, se la pongo, yo no podría sacar ese cartucho y ponerlo en otra máquina. Si es la misma flota de máquinas en la misma empresa, sí, y están conectadas. Si no, no vas a poder. Ahora, tengo que recalcar que en la máquina esta característica viene apagada. Por eso queremos hacer todo este entrenamiento para que la gente sepa que esta característica está disponible. Toca prenderla y activarla para que ese, y es como lo dices, ese cartucho no va a poder ser usado en ninguna otra máquina. Los remanfacturas o la competencia lo puede coger para hacer eso, no va a funcionar. No te va a funcionar la máquina. Perfecto. Una pregunta que tengo que hacerte. Aquí hay compañías que se dedican a rellenar cartuchos. Correcto. ¿Qué tanto se pierde o qué arriesga mi empresa cada vez que yo voy y compro? Por ejemplo, en mi caso, uno de los cartuchos explotó dentro de la impresora y hubo que botarla. O sea, ya perdí la impresora, perdí el cartucho y no te voy a decir que perdí dos remas de papel que estaban debajo de la impresora. Entonces, ¿qué ocurre o cuál es la diferencia? ¿Cuál es la ventaja real para un consumidor de irse por un cartucho original? Claro que sí. Muy buen punto, muy buena pregunta. Nosotros tenemos detrás de todo eso que tú dices, la parte del costo adquisitivo. Cuando una persona compra un tóner que no es original, si bien el precio es más bajo, nuestro cliente tiene que ver toda la parte de los costos gustos que hay detrás de eso. La parte de confiabilidad y calidad de HP es muy buena, bueno, el 100% de las veces funciona. Cuando nos vamos versus un cartucho que no es original, en estudios se demuestra que 40% de las veces estos cartuchos fallan prematuramente, que puede ser lo que te sucedió a ti. En el mismo estudio se demuestra que 60% de las veces las páginas impresas con los cartuchos que no son confiables no sirvieron, no son de la calidad esperada. Entonces, cuando las personas compran o ven este cartucho no confiable, tienen que mirar el costo total, la parte de los costos ocultos, la parte de la reimpresión, la parte de las llamadas a soporte. Nuestros técnicos de soporte nos dicen que cuando una máquina usa cartuchos que no son confiables, reciben tres veces más las llamadas que cuando usan los cartuchos originales. Entonces, toda la parte de llamadas a soporte al final del día se va a tener que reemplazar el equipo, se va a tener que comprar más cartuchos, más resmas. Cuando se usa un cartucho que no es confiable, se imprimen 24 veces más las veces que cuando se usa un cartucho no confiable. Entonces, si sumamos todo esto, en los estudios demuestran que cuando se compra un cartucho original versus el no original, el original es 5% más barato cuando sumas absolutamente todos estos costos ocultos que te acabo de decir. Ok, pero eso es fácil explicárselo a un técnico, ok. ¿Cómo tú le dices al contable que el cartucho va a costar tres veces más que el que te está vendiendo Johnny Pata Prieta? Claro, entonces ahí tenemos, bueno, tenemos herramientas que lo pueden demostrar, tenemos herramientas donde te dividen todos los costos que podemos compartir, donde pueden hacer ellos mismos el cálculo de cuánto es el precio, cuánto consumen, cuánto se demoran en horas trabajadas, o sea, tenemos una herramienta que los ayuda a eso, que lo tenemos un programa también de Wimba que se puede hablar, pero en sí la herramienta es súper importante, tenemos nuestra persona local de Dominicana que es excelente explicando este tema y al final del día te suma todo esto y te dice el porcentaje de ahorro. Los numeritos. Los numeritos, correcto. Y se pueden segmentar por cada empresa, depende del consumo de cada empresa. Perfecto. Ana María, que es Regional Product Manager Lead de la región, yo no entendí el resto. De la región de KCB, de Centroamérica, Caribe, Ecuador y Venezuela. Exactamente. Muy bien. Muchísimas gracias. Ahora pasamos con una compañera tuya. Y con ella vamos a estar hablando de un poquito de tema espinoso, que se llama la piratería y una cantidad de cosas. Correcto. Así que quédense ahí, que en segundos vamos a pasar con Karen Elizabeth. Muchísimas gracias. Para hablarles un ratito. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Turno de Karen Elizabeth Harchet-Veloz. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Ana, qué bueno verte. Un poquito de este tema de la piratería que nos tiene vuelto a loco. Sabemos que en República Dominicana llega a toda clase de cosas y hay unos muchachos que fabrican los cartuchos en los patios y todo eso. Y ya le contaba un poquito de mi experiencia, Ana. Así que cuéntanos un poco cómo yo identifico que un cartucho HP es original. Eso es lo primero. Yo llego al establecimiento, yo agarro el cartucho y digo, ¿qué pasó? Bueno, Isaac, gracias por invitarnos. Te vamos a contar todas las novedades que trae HP en el tema de la piratería, que como tú bien dices, a nivel de Latinoamérica hay una penetración bastante alta y en Dominicana no está exenta esto. Una de las cosas que te contaba Ana María justamente apunta a frenar el tema de la piratería, que es dentro de la tecnología del tóner, ya viene incluida esto que puede detectar al usar el tóner en una máquina, si es o no original. Eso es lo primero. Eso está dentro de la tecnología. ¿Qué está afuera? Nos preocupamos del embalaje, nos preocupamos de que el producto lo puedas identificar visiblemente. ¿Cómo? A través de esto. Los sellos. Los sellos de seguridad son muy importantes. Todas las cajas de los tóneres originales HP tienen los sellos de seguridad. Este sello, al moverlo, tiene un movimiento, tiene un holograma y el holograma te indica si es un tóner original o no. ¿Ya? Eso primero. Segundo, tiene un código QR que al escanearlo tú puedes identificar y te va a arrojar todo un despliegue de información de qué es el tóner original. ¿Ya? Tercero, cuando tú retiras el embalaje, trae un embalaje especial. Ese embalaje tiene que estar sellado al vacío. Cuando abres el producto y lo sacas de ese embalaje, este mismo sello se repite al interior del producto. Ok. Entonces, tiene una doble, doble seguridad. Así lo pueden ir verificando. Una vez que el cliente tenga alguna duda, por ejemplo, puede dirigirse a una página web en la cual puede reportar si hay un caso dudoso, si es que siente que el producto fue manipulado, por ejemplo, no venía completamente sellado, existe cómo reportar esos casos. Pero lo más importante, yo también creo, es no solamente estamos haciendo esfuerzos para que el cliente pueda reconocerlo, sino que estamos trabajando con el consumidor final, con los canales, para que sepan y traspasar este mensaje a todos ellos. Otra cosa que estamos haciendo es, tenemos investigadores en todos los países de Latinoamérica, más de 200 investigadores, viendo y detectando oportunidades de fraude para justamente detener la piratería. Otra cosa que hacemos, Isaac, que es súper importante, es el tema de trabajar con los entes regulatorios de los países, los que hacen las leyes, para ver cómo tener restricciones o políticas un poco más altas para que impidan el tema de piratería en Dominicana, por ejemplo. Otra cosa es invitarlos a ustedes, los medios, y darles a conocer estas tecnologías que lo que hacen es justamente frenar este círculo de la piratería, que lo que hacen es perjudicar no solo a la industria de suministros y toners, que es hoy día la que estamos hablando, sino que muchas otras industrias. Ok. Óyeme, de verdad que es súper interesante y sobre todo poder identificar, o sea, que el usuario, el que va a comprar un producto, sepa reconocer qué le están vendiendo. Eso de verdad me parece genial. ¿Un par de cosas más que tengas? Sí, te quiero contar otra cosa. Así como tenemos el programa Antipiratería, tenemos un programa que ya está establecido en Dominicana, tenemos un recurso dentro de HP, una persona especialista, enfocada 100% a, dado la tecnología que te contó Ana María, que nuestros productos son mucho más eficientes, que estamos alcanzando y poniendo a disposición y dando más acceso a que nuestros toners sean incluso más económicos que los rellenados, que los genéricos, que los clones. ¡Ese es un buen punto! Y todos, en un punto, vamos a ser mucho más agresivos y vamos, lo que queremos hacer es conquistar a todas aquellas cuentas y empresas que hoy día trabajan con producto no original y traerlas hacia producto original. Entonces estamos trabajando con canales, teniendo más cobertura, estamos buscando ampliar la red de distribución para justamente llegar a todas esas empresas. Entonces eso es lo que queremos hoy día también. ¡Oh, definitivamente! Está bien, está bien el muñeco. Bien, imagino que detrás de todo eso viene una estrategia más agresiva de publicidad, de estar en los medios, de comunicación. Vamos a estar presentes, tanto en prensa, en vía pública, van a escuchar de nosotros con eventos, van a escuchar... Hoy día justamente tenemos un evento con 100 clientes finales para darles los mensajes que tenemos hoy día acerca de la tecnología, acerca de cómo manipular los productos y cómo descubrir si existe un producto que es fraudulento. Entonces queremos empezar a tener un poco más de presencia a nivel de dominicana de todas maneras. Ok, esto es solamente... estamos hablando de impresoras, no tiene nada que ver con la parte de computadoras. No, nada que ver con la parte de computadoras. Esta área es 100% impresión. Ok, perfecto. Pues a ti, muchísimas gracias. No, muchas gracias por el tiempo, de verdad. A la hora. A la hora.